Hola, hola chicas, bienvenidas a mi canal. Yo soy Lady para todos aquellos que no me conocen y son nuevos pasando por aquí y los invito a que se suscriban. El día de hoy los voy a platicar un poquito de lo que considero mi primer tatuaje y es que me hice el microblading, sí, ya tenía ganas de hacérmelo porque mi cejita es un... O sea, sí tengo ceja, pero ya tenía bastantes huequitos y es que en la época de los 90, por ahí, los 2000, la ceja se buscaba muy, muy, muy delgadita y digan que me ha crecido, chicas, porque tengo fotos donde mi ceja es un hilo. Así que si quieres saber cómo fue el proceso, dónde me lo hice, qué tanto duele, quédate a ver este videíto. Y pues bien, chicas, yo me lo hice el día de ayer. O sea, hoy ya tengo un día, casi las 24 horas, a que me lo hice y se ve así. Se ve bastante intenso el color todavía y es que me hice la chica que va a ir bajando. El verdadero resultado lo voy a estar viendo en 20 días, cuando la piel ya haya cicatrizado. Ella me dio esta pomadita que me va a estar ayudando a que mi piel esté hidratada y que no me dé comezón por la cicatrización. Entonces, les voy a contar. Yo encontré esta página, yo me puse a ver bastante páginas, bastante perfiles, porque me daba miedo, o sea, me daba miedo que me fuera a quedar mal, porque sé de varios casos que les ha quedado mal y no se ve bien y pues ya es algo que ya no puedes deshacer o tienes que esperar bastante tiempo para hacerle un arreglo. Entonces, estuve checando varios perfiles en Instagram, sobre todo videos, videos donde yo viera que eran casos reales y esta página me convenció, así que los contacté. Y aparte tenían ahorita por el buen fin una súper, súper promoción, chicas, así que yo pagué mil pesos por este procedimiento, cuando realmente hay desde 2000, 2500, o sea, varias páginas que yo había estado checando. Así que a mí se me hizo buen precio y fue la que más me convenció en cuanto a resultados por sus videos de Instagram, aparte de las fotos. Y bueno, chicas, ya la contacté a la chica, todo fue por Instagram, después por WhatsApp y llegué a mi cita. Te hacen firmar como una responsiva de que estás, pues de que estás sabida, de que esto es un tatuaje, de que el resultado es básicamente permanente y de que pues varía de acuerdo a la piel y que bueno, la chica es la que sabe y tú vas a como aceptar la opinión que ella te deja. Obviamente ella te muestra como el trazo antes de empezar a tatuar, entonces tienes oportunidad de decirle si la quieres más gruesa, más delgada. A mí me gustó porque me la dejó justo a la línea donde empezaba, esta es la que me gustaba, esta era la que yo tenía más huecos. Entonces yo le dije, bueno, más o menos esta es la que me gusta y así quiero la otra, ¿no? Entonces se fue sobre mi ceja, les voy a estar dejando aquí el trazo que ella me hizo, al que me enseñó antes de ella comenzar. Y chicas, fue súper, súper, súper rápido. Ella me dijo, no necesita cita previa y me tardo más o menos dos horas en hacerlo. Entonces yo llegué a las cinco, pero al cuarto para las siete de la noche ya habíamos terminado. Fue muy rápido y solamente ocupé dos pasadas, como ella me dice. Lo que hace es irte dibujando pelito a pelito a pelito a pelito y chicas, aquí les va la verdad. O sea, yo considero que tengo un umbral del olor medio porque, pues sí, o sea, digo, ya tuve mis hijos y como que no hay nada que duela más que eso. Pero la primera vez, o sea, sí me pone anestesia. Les dejo aquí una foto que yo me tomé cuando me puso la anestesia y me puso un plástico. Y la deja actuar como por media hora, mientras ella está acomodando todo su set. Y este, pero la primera vez, chicas, o sea, la primera pasada, como ella le dice, la primera pasada de ir dibujando pelito a pelito. O sea, sí duele, sí duele. No es un dolor intenso que digas, ay, no puedo aguantarlo. O este, al menos yo, así lo sentí. O sea, sí sientes cuando te va enterrando la aguja y te va enterrando la aguja y te va haciendo los pelitos. Entonces, sí está un poquito intenso. Ya la segunda pasada, te vuelve a poner anestesia. La deja actuar otros 15 minutos. Y yo siento que ya no te duele, chicas, porque se empieza a hinchar la piel. O sea, como que el mismo dolor te quita el dolor. No sé si me explico. Pero yo siento que por eso, o porque ya te pone más anestesia. No lo sé, chicas, pero les digo, a mí ocupo dos pasadas y dice que hay chicas que ocupan hasta tres o hasta cuatro pasadas. Como que las pieles que no agarran el pigmento luego, luego. Pero bueno, afortunadamente conmigo solamente fueron dos pasadas. Y les voy a dejar aquí un clip de cómo fue el proceso de cuando ya estaba ahí y cómo fue siendo el resultado. Ahorita no se ve, chicas, porque les digo que traigo como que el gel que ella me dio y me dijo que me lo estuviera poniendo ahorita cada dos horas, cada dos horas. Para que yo evite como que la comisión o el ardor. Porque cuando terminó, sí te arde un poco. Te está ardiendo un poquito. Hoy ya no tengo ardor, chicas. Bueno, sí me he estado poniendo la pomada, pero ya no me arde. Y te da varias recomendaciones. Pero esas te las digo después del clip que les dejo aquí ya con todo el proceso. Pues, chicas, así quedaría mi ceja. Vean, sí se ve aquí el hoyito que tengo ahí. Y realmente por ese vengo porque se me causa estrés cada día que me quiero maquillar la ceja. Entonces, pues bueno, ya les enseño cómo quedamos. Bueno, chicas, así quedamos. Y luego llegando a la casa ya les hago un... Ahí vean. Si me haces con el cepillito, ándale. Es que eso es lo que ayuda a que se vea. O sea, son mini pelitos. Y lo que hacen es rellenarte nada más tus huequitos que tienen súper natural, chicas. Así que ahorita les voy a dejar por ahí los datos. Bien padre que me quedo. Y vean, esto era el hoyito que yo tenía y por lo que yo venía. Y ya quedó súper padrísimo. Muchas gracias. Y pues bien, chicas, básicamente eso fue. Ya en la noche ya no les grabé porque ya llegué a mi casa como a las 7 y media de la noche. No me podía bañar porque dice que el vapor te baja de inmediatamente. Y más como está reciente te baja el pigmento. Entonces me dijo al menos hoy y si es posible mañana no bañarse o evitar la ducha muy caliente. O me dijo si te metes a bañar ponte vitacilina. Para meterte a bañar ponte vitacilina porque eso protege un poquito la piel. Para que no te caiga el agua en la zona que estuvimos trabajando. También me dijo nada desmaquillante sobre la... Obviamente sobre lo que ya hicimos. Puedes maquillarte todo alrededor. No hay problema. Y desmaquillarte alrededor también. Y pues no exponerte al sol tampoco. Evitar las duchas calientes. Pues no son como que tantas cosas tan pesadas digo yo. Y pues me dijo que el verdadero resultado lo vamos a estar viendo en unos 20 días. Después de ahí me dijo que necesito un retoque más o menos como a los 40 días o a los 2 meses. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que quede más fuerte como que el tatuaje. Y de ahí ya me tarde muchísimo más. Porque dice si no te haces el retoque más o menos como al año o año y medio se te va a bajar la intensidad. Y pues vas a requerir el retoque. Si te haces el retoque ahorita los 40 días te va a durar hasta 2 años o 2 años y medio. Yo creo que es un procedimiento que si tú tienes ganas de hacértelo pues adelante. ¿Por qué chicas? Porque la belleza cuesta así pero te sientes bien ya contigo misma. Si ves la foto del antes y del después a mí me levantó bastante la cara. O sea la ceca te enmarca la cara y es lo que te dicen las maquillistas ¿no? Cuando vas a hacerte un maquillaje la ceja es el marco de tu cara. Y cuando la tienes bien hecha pues te levanta bastante. Entonces pues hasta ahorita yo estoy contenta con el resultado. Les voy a estar dejando en la cajita de información todos los datos y el Instagram de la chica para que vayan a verla. Este pues no tengo yo colaboración con ella ni nada. O sea yo les digo yo todo hasta el momento todo lo pago de mi dinero. Y si se los recomiendo es porque a mí me gusta. Sale pues muchas gracias chicas. Nos estamos viendo en otro video. Ojalá les guste. Y ya les estaré mostrando después el resultado de mi cejita. Nos vemos en otro videíto. Bye.